123123 енно El Drago Mire casaracha que me coto reo se volvio queo Ya te la sabes no ni en cuanto lo veo yo te deseo K-Lo me veo hoy la agarramos sin miedo puro cañeo te pido como glauben me agarras la palanta y yo despua le subo el dos te la meto en la cocina Y tambien en el balcón yo te pongo la botella pero tu pome a trucos Me pì, me pì me pisas como *** Yo a la charro la palanca y a la escuela en su arroz Yo no quiero a mayatones, yo no quiero un chacalón Me ponen la botella, luego te pongo un chipón Siéntate aquí, aquí, ponte en el tono del king Ya te sentí a ti, talla tu fuerza, mi genia, que tú eres así Que lo que era, no hay salida, te doy a tomar la chela Pero tú dame saliva Yo no te iré fresco en bosa, pero si te vengo aceptando el popote Pongo el flow, el boot y el porte Y la que pueda que soporte No te me acerques y no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero plan peñacón Que me bajen las estrellas y te paso mi calzón Que me ponga la botella, pero también un chipón Dime si tú quieres papi, ven y baja pa'l tanto Yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón Ven, ponte cerca pa'l ruso Y yo soy el tosco, me dicen moscati, chupo la sangre y el puente en ruso Yo no te conozco en el monte, te moscati, cojo la cama de prueba de cosco Me desacolarte mami, no se haga la santa Vente, bótate con más que a ti, te encanta Te pis, te pienso, te piso como clúss Me agarra la palanca y después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome chupón Te pis, te piso como clúss Yo me agarra la palanca y después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome al chupón Te quito el calzón, te llevo el bellaco que te canta el reggaeton Pa' comerte entera no hace falta sazón, te luce el verse en su besón Pa' comerte entera, bella gata con lo que tú quieras Dale negra que esta noche es pasajera Si le digo cochinada se le moja la pecera Mami dime que tú quieres, te bajo tu bellaquera La amiga no le dice na', dice que quiere alucinar Si quiere también se va, siempre no enfilia en la nota Siempre quiere que la arrebata, encima mío se acrobata Y allí por la instala mata Mami quítame la whooshie, pa' que te coma la whooshie Quiero que te pongas bien tussie Mami tú me mea la maca en el jacuzzi Si tu amiga no quiere, baby, dile que tussie Métale tranquila, que tú ya sabes que yo soy de full Muevete ricosas como el jacuzzi Nunca se me van las ganas, en la sangre traigo mota y red bull Cuando tú te la tragas se mira cool Mami dale bumbú, mueve ese culo Yo soy tu bella coti, eres mi buh Te vi, bebi, te piso como Closio Me agarra la palanca, yo después le subo el dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pa' me chupar Te vi, bebi, te piso como Closio Me agarra la palanca y después le subo el dos Te meto en la cocina y también en el balcón Te pongo la botella, pero tú pa' me chupar ¿Te veniste adentro? No, mamita chupar ¡Estoy gata! ¡Dina! Ya te pongo la chenrale por detrás ¡Dina, dina! Pero cuando la escuché, mi abuela es chela ¡Dina, dina! ¡Dina, dina! ¡Dina, dina!